Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos una vez más, queridos amigos, queridas amigas del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos comenzando el año 2020 y terminando, sin embargo, el periodo de Navidad. Usted sabe, un sacerdote daba un muy buen ejemplo, hace poco, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero daba una muy buena referencia. Decía lo siguiente, cuando usted de pronto, si fue madre, va a tener un bebé o cuando alguien va a tener un bebé, se le festeja más antes o después del nacimiento. Es decir, nace el bebé y todo el mundo está ahí atento al bebé o todo el mundo dice, bueno, ya nació, ya no me interesa. Lo interesante era cuando estaba embarazada la mamá. Después de nacido ya no me interesa. Eso no pasa, ¿no es cierto? Cuando nace es que todo el mundo está ahí atento, quiere saber más, quiere verlo, etcétera, etcétera. Es después del nacimiento que uno más se preocupa por el bebé, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos tenemos que preocupar por el niño Jesús, más, ¿antes o después? Es también después, ¿no es cierto? Antes sí, porque el Adviento representa todo lo que la humanidad esperó para la venida del Mesías, pero después también. Bien, entonces nosotros seguimos todavía en tiempo litúrgico de Navidad, ¿no es cierto? Hoy, 5 de enero del 2019, seguimos todavía en tiempo litúrgico de Navidad y el día de mañana es un día muy importante con el cual prácticamente se cierra la Navidad, que es Epifanía del Señor. La Epifanía del Señor, usted seguramente ha escuchado ese término, significa cuando los Reyes Magos fueron a visitar a nuestro Señor Jesucristo, recién nacido, a un portal de Belén. Y para acabar la Navidad, para que vea que la Navidad se extiende todo eso, le tengo un regalo. Le tengo un regalo para usted muy bonito, realmente bueno. Es un regalo que nos hicieron a nosotros y nosotros queremos compartir con ustedes. Es un regalo muy bonito que espero, más bien dicho, estoy seguro que le va a gustar y espero que usted va a hacer, se va a contactar con nosotros para nosotros podérselo enviar. Es muy sencillo. Pero bueno, antes de eso, déjenme decirle que sigue creciendo nuestro canal, gracias a Nuestra Señora y al Sagrado Corazón de Jesús, siempre con algunos problemas, ¿no? Porque sobre todo necesitamos apoyo, muchas cosas, por ejemplo, muchas personas, de pronto ustedes vieron este video o el primer contacto que ustedes tuvieron con este canal fue a través de Facebook. Y a Facebook no se le puede pagar con Ave Marías. Entonces, un problema que siempre tenemos, como todo el mundo tiene, esa es una condición de este mundo, es el dinero. Pero bueno, ahí están las benditas familias del Sagrado Corazón de Jesús que nos ayudan, que siempre nos están ayudando y que gracias a Dios, gracias a Nuestra Señora existen. Y que nosotros les agradecemos realmente por ayudarnos. Usted también podría ser parte de este grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, justamente al final del video le comentaría un poco cómo. Pero lo que más quiero insistir ahora es que para que este canal siga creciendo, para nosotros llegar a nuestra meta, a nuestro siguiente escalón, que son los 10 mil, necesitamos de su ayuda, con toda certeza. Por favor, si usted es la primera vez que ve este canal, lo de pronto ya ha visto algunas veces, pero todavía no lo ha hecho, suscríbase, suscríbase a este canal, este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Y suscribiéndose, nosotros le vamos, usted va a recibir una gracia muy especial que es la misa. La misa de este día, déjenme ver, 10, exactamente. La próxima misa es el día 10 de enero del 2019, del 2020, yo sigo con 2019. Así que no, no se pierda esta oportunidad. Imagínese, perderse una misa por un clic. No vale la pena. Realmente usted tiene que suscribirse a este canal y ganarse aquella misa súper especial que nosotros celebramos todos los viernes del año por los suscriptores. Y sobre todo por las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Dios bendito, tenemos estas familias que nos permiten seguir con este apostolado. Así que no lo olviden, es muy sencillo, simplemente tiene que hacer clic en el botón rojo que está abajo y encender la campanita. Tienen que activar la campana, eso es súper importante y con eso ustedes están automáticamente ya con nosotros. Así que, bienvenidos, si es que no es así, o sea, si ustedes se están suscribiendo con este canal. Y si ya nos ven, pues nuevamente muchas gracias y justamente por ustedes, por las personas que siguen viendo este canal, es que tenemos este regalo muy especial. A ver, les comento un poco. Nosotros seguimos avanzando y tratamos de tener más contactos, comunicamos con gente, etcétera, etcétera. Y un muy buen amigo, él es de Manavim, de Porto Viejo. Muchos saludos a él y a todas las personas de Porto Viejo también. Nos hicieron el regalo, nos mandó esta imagen que les voy a mostrar a continuación. Una imagen súper rara, yo no la había visto. Hasta ahora déjenme ver, la voy a poner aquí justamente porque la quiero ver mientras les hablo. Una imagen bastante rara del Sagrado Corazón de Jesús, es mejor dicho, es una imagen del Sagrado Corazón del Niño Jesús. El Sagrado Corazón del Niño Jesús. No lo había visto antes, pero me llamó muchísimo la atención. Es una imagen súper piadosa, como les digo, muy rara, porque realmente esta fue la primera vez que la vi. Déjenme ver si está, estoy prendiendo aquí la computadora para ver la imagen de las que les estoy hablando. Y que a continuación voy a pedir que las personas que me ayudan con la edición del video, por favor la pongan dentro del video. No sé si tal vez al lado mío o sobre mí, puede ser lo importante es verla. Ah, bueno, ahí ustedes la tienen, ¿no es cierto? Esta es una imagen del Sagrado Corazón del Niño Jesús. Es muy interesante. Miren, porque la devoción, Ecuador es un país que tiene mucha devoción al Niño Jesús, al Divino Niño. Pero esta imagen, por eso me llamó la atención, porque se unen dos grandes devociones que tiene el Ecuador. Una al Divino Niño, ¿sí? Y la otra al Divino Corazón, al Sagrado Corazón de Jesús. Y ustedes ven ahí, es muy interesante, porque ustedes ven ahí la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión seria, ¿sí? Es seria la expresión de nuestro Señor en esa foto. Es decir, no está ahí sonriendo, no está como un niño de esa edad que está jugando, eso no está mal. Pero, nuestro Señor Jesucristo, como nosotros vimos en la novena, Él ya tenía la madurez, Él ya tenía sus capacidades mentales enteramente desarrolladas, incluso cuando era niño. Entonces, nosotros no teníamos necesariamente, por eso a veces no se ven imágenes del Niño Jesús, que se yo, jugando, o haciendo cosas que haría un niño, gateando, cosas de esas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya tenía todas las capacidades mentales totalmente desarrolladas. Es decir, que Él, cuando niño, Él ya sabía que iba a ser crucificado, porque Él es Dios, todo lo sabe, presente, pasado y futuro. Es decir, usted ve, por ejemplo, esa cara que tiene nuestro Señor ahí, nuestro Señor Jesucristo ahí, es de una gran y profunda reflexión. Es de una seriedad completa y total, ¿sí? Y, segundo, el detalle que está atrás de la cruz, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ahí se nota que la seriedad, detrás de la seriedad de nuestro Señor Jesucristo está la cruz. Está la cruz que Él va a cargar y la cruz con la cual nos va a redimir a todos, a usted, a mí, a toda la humanidad. Y, bueno, aquel tejido, ¿no?, que cae de la... que es en el fondo el sudario, que cae de la cruz y que representa la resurrección. Es decir, es una imagen muy bien hecha en la cual se representa el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es muy bonito el detalle y ese es al que especialmente yo quiero llamarles la atención, o sea, quiero que observen. ¿Qué es el corazón de nuestro Señor? Ustedes ven, ustedes como ya son muy buenos devotos del sagrado corazón de Jesús, ¿no es cierto? Usted como ya sabe perfectamente cuáles son los símbolos, usted ve que ahí están todas las indicaciones del corazón de Jesús. Es decir, el corazón, el fuego, la corona de espinas y la sangre, ¿no?, cayendo. Todo está ahí en pequeño en el corazón de nuestro Señor. Y eso es muy bonito pensar y yo le invito a pensar lo siguiente, para acabar este tiempo litúrgico de Navidad. No es hermoso pensar. Usted sabe que el sagrado corazón de Jesús representa justamente que todos, todos amamos al sagrado corazón de Jesús. Mejor dicho, perdón, me equivoqué. El sagrado corazón representa que el sagrado corazón mismo nos ama a todos y nos ama con un fuego enorme, enorme realmente, ¿ya? Entonces, es lindo pensar y es correcto pensar que el sagrado corazón de Jesús, ese corazón, nos amó desde que era niño, ¿sí? Es decir, desde que él era niño, desde que tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años, él llamaba a toda la humanidad. Es decir, ese corazón que ustedes están viendo en esa imagen, es el corazón que latía en nuestro Señor desde que él era un niño. Es decir, esta imagen es correcta, ¿sí? Es decir, ese corazón de Jesús nos amaba desde que el sagrado corazón, desde que el divino niño era un infante, ¿sí? Qué hermoso pensar eso, ¿no es cierto? Así que mire, eso me llamó poderosamente la atención, esta imagen, porque representa todas esas maravillas, ¿no? La inocencia del niño Jesús, la seriedad de nuestro Señor Jesucristo, la alegría de ver un niño y un niño hermoso, como era nuestro Señor Jesucristo, con la cruz que redimió al mundo. Y todo eso, digamos, como la cereza sobre el pastel, el corazón de Jesús ahí que nos indica cómo, desde pequeño, él nos amó a todos. Linda la imagen, ¿no le parece? A mí me encantó, realmente, por eso le agradezco a nuestro querido amigo Ronald. Y vamos a hacer lo siguiente, yo quiero mandarle esta imagen a usted, ¿sí? Yo quiero que usted tenga esta imagen en su celular. Nosotros ya la vamos a imprimir porque quisiéramos hacer estampas de esto para la próxima Navidad. Y las vamos a mandar a todas las familias del sagrado corazón de Jesús. Si usted puede, tiene que estar seguro en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. Pero, sobre todo, yo quisiera ahorita mandársela, se la puedo mandar a su celular. Me gustaría que la tenga así como a mí me la mandaron al celular, quisiera que usted, yo también, se la podría mandar. Es muy sencillo. Simplemente tiene que contactarse a nuestro celular, ¿sí? Está, en este momento están poniendo ya en pantallas los celulares, nuestro celular. El celular tiene WhatsApp, así que es muy sencillo. Usted simplemente nos tiene que escribir a pedir la imagen. Escriba o llámenos, también nos puede llamar y nosotros hacemos el trabajo de guardar su celular y todo lo demás. Escribamos por WhatsApp o llámenos a los números que usted está viendo ahora, ¿sí? Para pedir la imagen del sagrado corazón de Jesús. Pide esta imagen y nosotros se la mandamos. Esto es para distribuir. Es más, lo invitamos a usted, querida amiga, querido amigo, devotos del sagrado corazón de Jesús. Lo invitamos, la invitamos a que usted también reparte esta imagen con sus amigos, ¿de acuerdo? Que esta imagen esté en todo el Ecuador porque se merece estar en el Ecuador. Qué bonita que es, ¿ah? Qué bonita que es. Así que vamos a hacerlo así. Usted simplemente nos escribe y nosotros le enviamos la imagen con muchísimo gusto. ¿De acuerdo? Y muy bien, finalmente, esto es justamente lo que les quería contar. Esta es una revista que nosotros logramos con mucho esfuerzo y, bueno, o sea, con mucho esfuerzo nuestro, y con mucho esfuerzo de las familias del sagrado corazón de Jesús, logramos mandar a las familias del corazón de Jesús más o menos 100 este año. Esta es una revista muy bonita que estamos queriendo sacar aquí en Ecuador. Está apenas comenzando. Es de nuestra organización Hermana en Perú. Es una muy bonita. Mire, este es justamente el número de Navidad. Bastante bonita. A mí me encanta leerla. Me encanta realmente. Entonces, mire, el asunto es el siguiente. Nosotros quisiéramos, usted quisiera recibir esta revista. Es muy sencillo. Simplemente tiene que inscribirse en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. Porque de esa manera nosotros sabemos exactamente el número de personas que están ahí. Nosotros conseguimos las revistas y se las mandamos. ¿De acuerdo? Para el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús es totalmente gratis. ¿De acuerdo? Totalmente gratis. Así que, por favor, no pierdan esa oportunidad. ¿Cómo inscribirse en el grupo de familias? Es muy sencillo. Simplemente tiene que llamarse. Tiene que llamarnos. Tiene que llamarnos a los números que están ahorita en pantalla. Y usted nos dice, ¿no? Simplemente sus datos. ¿A dónde le mandamos la revista? Y usted quede inscrito en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. Les agradezco nuevamente porque es a través de este grupo que nosotros podemos hacer apostolado. Y es a través de este grupo que el sagrado corazón de Jesús está creciendo nuevamente en Ecuador. A través de este canal. Dios los bendiga, familias del sagrado corazón de Jesús. Sobre todo, el mismo corazón de Jesús los bendice a ustedes porque ustedes son apóstoles de este ideal. Muchas gracias. Y no lo olvide. No vea el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús como algo ajeno, algo lejano. Usted puede ayudarnos. De una manera muy sencilla, usted puede ayudarnos. Usted, por ejemplo, no podría dar 25 centavos diarios al corazón de Jesús. O 50 centavos diarios al corazón de Jesús. Es algo realmente sencillo lo que todos podemos hacer por hacer llegar a más personas este ideal. Sí. Así que le agradezco nuevamente que el sagrado corazón de Jesús los proteja. Que nuestra señora los bendiga. Como siempre terminamos diciendo corazón del Salvador. Salva, salva al Ecuador. Y si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima entonces. Gracias.